muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a kirby pesadilla en plan y vamos a tenerlos al nivel 4 vamos al museo kirvinianos de habilidades copia yo prefiero el juego porque el hacerse bueno enlace tienen pues puedo al menos tiene un alto puede puede que no tenga un buen rango de lanzamiento no tiene que estar cerca pero al menos me cubre casi toda el área en cambio el láser tiene que tengo que tener una buena puntería para que para efectuarlo la ventaja de láser es que debota por la superficie es por la superficie es en diagonal ups casi me creo que me equivoqué me imagino que ese no creo que se pueda primero me deshago de uno de ellos y para salir es que quiere a disculpe a los enemigos la diferencia que tiene este kirby del 64 es que este quiere no en ese no usa los productos para volar ni nada por el estilo ni sabe lo más curioso todavía que no sabe antes cuando vi ese juego no sé si lo dije en un space de kirby pesadilla en dreamland la versión normal mejor dicho es que bueno vamos a quedarnos con el poder del micrófono y sé que me decís el poder del fuego soy consciente de ello y ya verán para qué lo ocupo casi me da ese escarte mejor mejor no y el caso curioso de él del cómo decirlo no me de los refrescos que en el modo normal curan dos barras de salud pero en el modo extra sí se cura completo chispazo caída chispeante a ver si así y eso es no siempre se llega al al número uno y con la celebración completa de kirby y el ovni vamos a ver qué es lo que amos un coliseo o kirby niano y nada más y en ese coliseo se desbloquea cierta se puede usar puede ganar ciertas habilidades aunque nada mejor voy a deshacerme ese poder para quedarme con la sombrilla así no tener ningún problema que algo se me caiga de sorpresa y bueno y es además de tener una buena caída así es con eso podemos caer con estilo no solamente es para si como dije antes el refresco cura apenas uno una barra de salud en el modo extra y hasta mejor porque así aumenta la dificultad del juego y rodamos y al rodar no nos hace el daño gordo no nos hacemos daño con gordo y claro nos lo quitamos al guardia encima los enemigos más pesados de este kirby son los brontos porque bueno nos hizo un ataque sorpresa bueno una pena recobramos el poder del paraguas digo la sombrilla vamos a quedarnos con el poder del super salto ya verán por qué uy si eso estuvo peligroso bueno pues sí fue un fail tremendo pero ahí llegamos bueno me pude haber absorbido el maxi tomate pero bueno esa manzana no hace nada no tiene las propiedades curativas como el maxi tomate o si aunque el maxi tomate o es la único que cura completamente y y aquí tenemos una estrella remolque una estrella que para saltar distintos niveles y aquí se ve que con un ambiente de plan de un ambiente isleño y todo eso con palmeras y todo y ahí está la estrella para llevarnos al nivel 1 y nos lleva al espacio y ahí tiene un ambiente diferente y al parecer como que para transportarnos nos lleva hacia arriba y cosas por el estilo vamos a ir al coliseo kirviniano gana tomates y habilidades especiales habilidades copia más bien wow fue bien calculado y nos curamos y absorbemos a a la a la como decirlo como de no me acuerdo lo es déjame ver ah si y ahí tenemos a pain roller ese pintor en sobre ruedas el cual bueno hay que tener mucho cuidado no me quito si el truco el mejor la mejor técnica para bueno la mejor técnica para eso wow no pensé en eso no pensé que la pelota podría ayudarme para derrotar ese jefe esto ha sido nada más y nada menos que una victoria inesperada y llegamos al edificio mantequilla demanda el edificio mantequilla y hasta aquí lo vamos a dejar con un rebote si les gustó no duden en darle un like con el poder de las super estrellas suscribirte si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con mis amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego